Muy buenos días, como en Villanura, no puedes hacer un buen rapintero, vamos a hacer un buen rapintero. Nosotros vamos a llamar a González y le vamos a pasar a la llaneta. A eso justo mañana, aun te la ando buscando, mientras que te quede expresito y te la pasa canta. A mí me gusta el corazón, lo escucha en el cuento, me gusta el mayor que ayuda a mí, no me gusta el llano. Sin pedas de disciplina, ya te puedo andar buscando, los píos de discoteca, yo le enseño pasiento, con una cuerda de caminos, con un celular estallando, y regresas a tu casa como ya viene creando. Yo sé, tú, con la vida, la alegría, tu tiempo, alquimito, los juanditos, y no bailando, con mi beso con pieza, primero estiropeando, y todos los chicos lindos me irían buscando. Con este ropa, yo te la ando buscando, pero en el polo que te quieras, no te la ando buscando. Yo te lo debo encontrar un lanzo, desaleando, bailando, se ve yo con la lo que está empezando. No me vienas con mentiras ni con males comentarios. Báilas en una espejo, mi pasión es tan grande, me puedo pensar que la que te sombró bien rap. Igual que me voy a pecinando, déjame acabar yo. Prefiero ver la pasión, si te la ando en la calle pasando, Yo te pido como tú, se la pasé de la llanto, ha puesto atrás a la ropa, tiene que estar grabando, hasta yo no le puse que todo se le esté mirando. Está en tierra, Andrés, y ya está pegando, porque no te he hecho tan todo, y mi padre me la ha comprado. Voy a introducir, ya se sigue pariendo, mañana voy para la playa, con mi trepa y no saco. Voy a introducir, ya se sigue pariendo, y ya está picando, cuando salgas arriba, la playa llorando. En medio de estar en tu casa, cuidando de tu ser más arancinando, se le pudo como ya estar pegando. Yo voy a poner mi estera, usted ya está tocando, sin mano y te la puedo, y no te estoy contestando. No te sirve hasta nadie, voy a estar cocinando, y voy a repartar el corazón con canto de los maños. Que se desmaye de tu hermana, yo te la veo mamando, pero vamos a ver con la que dice el sol blanco, con tu puerta de pavito, con tancillo colorado, y cuando baila, parece que te estoy desarmando. Usted con tu oro, con la misma cosa, y cuando sales a bailar, si te apuntes, se entiende la rabia, y cuando la música quina y blando, usted aquel amor, tiene un mal buscado. Yo estoy haciendo lo mío, por donde quiera que hablo, porque estoy de belleza, la ropa y donde me pago. La costumbre no tengo, solamente escapado, y me gusta la canciones, mi vida y tanto, el río es enredo, y el tóxido de las mezclas, escapado, y vivo, rogado, y la cantanza, el nudo, yo, como un guapo, te lo mismo, es la mejor que necesite el pago. Te voy a dejar, tranquila, le pina gente y vuelto a un go, y elmo es modernismo, que es el canto de la bando, con la juventud de hoy, y yo, pero ya no quiero que la muestra, con un palo, pero yo creo que eres colán. Gracias.